El 25 de octubre del año 1906, Santiago Ramón y Cajal recibió el premio Nobel por lo que él llamó la doctrina de la neurona. Básicamente, él definía que nuestro cerebro estaba formado por una serie de células, llamadas neuronas, que se comunicaban entre sí. Más de un siglo después, sabemos que en nuestro cerebro hay unos 86.000 millones de estas células, 86.000 millones de estas neuronas, que se comunican entre sí a través de la sinasis y son las que albergan nuestros recuerdos, nuestros anhelos, nuestras memorias, etc. Se estima que una sola neurona puede llegar a tener 10.000 conexiones diferentes con otras neuronas diferentes, formando parte de miles de circuitos. Esto genera que en nuestro cerebro la cifra total de conexiones y de contactos entre neuronas sea de 860 billones, más o menos. Tampoco podemos saberlo a ciencia cierta. Esto se lo comento para que tengan en cuenta lo complicado que es investigar cómo funciona nuestro cerebro. Para entenderlo de una forma un poco más sencilla voy a utilizar una analogía. Entendamos una neurona como si fuera una palabra. En este caso, como no, la palabra cerebro. Esta palabra puede asociarse con otras palabras diferentes, se van comunicando unas con otras para formar una frase. Y esta frase tiene un sentido, tiene un significado. Esta misma palabra, cerebro, se puede asociar con otras palabras diferentes para obtener otra frase. El sentido cambia, pero la palabra sigue siendo la misma. Lo mismo pasa con otra frase diferente. En total, pensad que podrían ser 10.000 frases diferentes. Pues esto lo ocurre con nuestra sinapsis en el cerebro. Estas neuronas pueden llegar a formar parte de 10.000 circuitos diferentes, aunque la neurona sea la misma. Además de esta complicación, debemos sumarle que en nuestro cerebro, junto con todos estos miles de millones de neuronas, hay otros 85.000 millones, más o menos, de otros tipos celulares. En esta imagen que tenéis del laboratorio se ven en rosita los astrocitos, que son otro tipo de células que tenemos en el cerebro. Todo esto se lo estoy contando hoy para que tengan en cuenta lo difícil, lo complicado que es saber cómo funciona el cerebro, porque no lo sabemos. Y lo complicado que es, mucho más si se trata de cerebro patológico, de cerebro enfermo. Estamos en una situación en la que nos enfrentamos a enfermedades cuyo origen, por norma general, desconocemos. Otro problema, además de todos estos números incalculables que les he dicho, es que no tenemos la tecnología suficiente, ni los neurocientíficos, ni los neurólogos, para enfrentarse a estas enfermedades, para ver qué ocurre en estas enfermedades. Rafael Yuste, uno de los neurocientíficos más importantes del mundo, que es español, pero investiga en Estados Unidos, casualmente, siempre pone un ejemplo, un ejemplo que yo creo que es muy claro. Cuando miramos el cerebro, ya sea un cerebro sano o un cerebro enfermo, es como si mirásemos a una pantalla. De esta pantalla, como la que tenemos aquí, solo con la tecnología actual, solo podemos ver un píxel de la pantalla, solo podemos ver ese pálido punto azul que ven ahí. Podemos hacerlo más grande, podemos estudiarlo, desde muchos puntos de vista, pero es lo único que podemos ver. Esto hace que cuando miramos el cerebro, no estamos viendo la imagen completa, no sabemos qué es lo que está ocurriendo de verdad en una enfermedad, como nos puede evocar este cuadro de Salvador Dalí, la persistencia de la memoria. Cuando miramos un cerebro con Alzheimer, no vemos la imagen completa. Pero todo este mensaje pesimista que les estoy contando, que parece, yo quiero cambiar por completo esa forma de pensar. Yo hoy estoy aquí para contarles una hipótesis, que tengo una hipótesis sobre una revolución, sobre una revolución en la neurociencia, en la forma de entender el mundo, que va a ser de estas revoluciones que se estudian en los libros de texto en el futuro, o en los hologramas, o en lo que se utilice para estudiar en los próximos años. Una revolución que va a cambiar nuestra forma de ver el mundo y de entendernos a nosotros mismos. Una revolución que podríamos llamarlo, la revolución, así flipándome un poco, de la neurociencia ficción. ¿Por qué? Porque están ocurriendo cosas, ahora mismo, en los laboratorios que antes solo pertenecían a los libros y películas de ciencia ficción. Esta revolución que yo defiendo se basa en tres pilares fundamentales, y voy a hablar un poquito de ellos. El primero de ellos es inversión, ¿cómo no? En ciencia, evidentemente, necesitamos dinero, pero no inversión, es una inversión muy particular, y es que las principales potencias del mundo, las principales potencias económicas, se han dado cuenta de que hay que invertir en saber cómo funciona el cerebro. Luego ya lo curaremos, pero primero vamos a ver qué pasa. Estados Unidos tiene The Brain Initiative, que es uno de los proyectos más grandes a nivel económico que se han hecho en la historia de la humanidad, cuyo cabeza, por cierto, visible, es Rafael Yuste. En Europa tenemos The Human Brain Project, otro proyecto que es simplemente para saber cómo funciona el cerebro, pero no para curar enfermedades, repito. En Japón existe un proyecto que se llama Brain Mines, Corea, por ejemplo, tiene su proyecto del cerebro humano también, o proyectos como el del Instituto Allen, de Estados Unidos, que son proyectos filantrópicos que también investigan lo mismo. Como digo, estos son proyectos de unas cuantías económicas inmensas y que buscan saber qué está pasando en el cerebro, cómo funciona. Y me podrán decir, aquí no están todas las potencias del mundo, no faltan algunas. Bueno, está Europa, está Estados Unidos, está Japón, Corea también. Pues es que precisamente hace 8 o 9 días China se ha sumado a este barco. China ha decidido hacer una inversión multimillonaria para saber cómo funciona el cerebro, simplemente cómo funciona algo tan básico como eso. Todos estos proyectos, los que están activos, porque el chino todavía no ha empezado, suponen más o menos unos 600 millones de euros de inversión al año, cada año, 600 millones. 600 millones de euros, nos podemos decir, qué barbaridad, cuantísimo dinero, ¿no? Pues depende de con qué lo comparemos. Si lo comparamos con el muro de Donald Trump, está ahora mismo valorado, según lo que leí ayer, en 21.600 millones de dólares, construir un muro, ¿vale? Y el ejemplo del muro se lo he traído para que entienda una cosa muy importante. En estos proyectos de investigación, investigan personas independientemente de su lugar de origen, de su religión, obviamente, de su condición sexual, da igual, porque la ciencia lo que busca es romper fronteras. La ciencia lo que hace es tender puentes, ¿vale? Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Y, de hecho, una frase que siempre me gusta repetir, insistir, es que la única frontera en la que el ser humano debe de invertir es en la frontera del conocimiento, ¿vale? Y esto es lo que hace la ciencia, sí. Es el poder transformador que tiene. Y, de frontera del conocimiento, es de lo que va el segundo pilar de esta hipótesis que hoy les estoy contando. Y es que yo lo he llamado la interdisciplinalidad. He querido elegir una palabra fácil para decir una charla test. Entonces, interdisciplinalidad, lo digo otra vez que haga falta. ¿A qué me refiero con eso? A que la forma de trabajar en los laboratorios ha cambiado. Antes estaban los biólogos celulares, bioquímicos, biólogos moleculares, etc. Ahora, en un laboratorio de neurociencia, te puedes encontrar al neurocientífico, al neurólogo, pero también al físico, al matemático, al ingeniero, al informático, incluso al filósofo o al artista. Esto está generando que estén pasando unas cosas alucinantes, cosas que ya os digo que son de ciencia ficción pura y dura. Por ejemplo, los interfaces cerebro-ordenador. Todas estas letras que tienen aquí simplemente es para acompañarme en lo que voy a decir a continuación. Se está consiguiendo, gracias a ordenadores, suplir funciones que nuestro cerebro ha perdido, ya sea por accidente o por enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a personas que han tenido una amputación en un accidente, se les ponen unas neuroprótesis que pueden mover con su cerebro, eso es muy fácil, pero es que ya pueden llegar a sentir lo que están tocando, a sentir calor en estos dedos biónicos. Estoy hablando de investigaciones, como alguna de las que tienen aquí, que han conseguido que personas tetrapléjicas puedan mover un brazo robótico y volver a comer de un brazo que están moviendo con su cerebro. Pero es que es más, el año pasado ese mismo grupo de investigación consiguió que una persona tetrapléjica pueda volver a mover sus propios brazos. Todo eso es con un sistema informático que vuelve a conectar lo que se ha desconectado. Estamos hablando de investigación, que ya les digo que parece de Frankenstein o algo así, pero es totalmente real. De hecho, uno de los artículos desde que me dedico a la investigación, el más bonito yo creo que he leído, es este que tiene aquí, es de la revista New England Journal of Medicine, la mejor revista del mundo, o sea, la más importante del mundo en ciencia, es esta revista. En ella presentan el caso de una paciente que se llama Haneke de Bruyne, que tiene esclerosis lateral amiotrófica. Esta es la famosa enfermedad que padecía Stephen Hawking y muchísima otra gente, que es una enfermedad que afecta a tus motoneuronas y lo que hace es que vas perdiendo la movilidad de los músculos, pero tu cerebro está perfecto. Esta mujer llegó a un punto, estaba en un punto de la enfermedad en la que no podía comunicarse con el medio exterior o lo tenía muy difícil. Gracias a un interfaz cerebro-ordenador consiguieron, conectando un sistema a su cerebro, cuando ella utilizaba un pensamiento muy arraigado, un pensamiento que estaba muy, muy, muy básico en su cerebro, como era abrir y cerrar una mano, podía desplazar un cursor sobre un teclado en una pantalla, solo con su cerebro, o sea, con su cerebro pudo mover el teclado y volver a comunicarse. El potencial que tienen estas investigaciones es realmente brutal, a mí me fascina y de hecho, por ejemplo, en esto está invirtiendo muchísimo dinero Facebook, porque a ellos les interesa que podamos escribir directamente con la mente. Y esto es ciencia real. Y el último punto de esta hipótesis que yo defiendo que está cambiando la forma de entender el cerebro es el factor humano, es la gente, o sea, eso es lo más importante. Aquí, utilizando, adaptando una frase muy mítica de Eduardo Baleano, que dice, yo la he adaptado y he puesto algo así como, muchos científicos pequeños en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, son los que están cambiando el mundo. Aquí yo añadiría, muchos científicos pequeños en lugares pequeños, con financiación a veces ridícula, son los que están cambiando el mundo. ¿A qué me refiero? Vivimos en una época de la historia de la humanidad en la que hay la vez de la historia de la ciencia que más personas están investigando el cerebro. Todas estas cosas que os he contado que se hacen en laboratorios gigantes o en laboratorios pequeñitos como el que tenemos en Ciudad Real, donde se investiga Alzheimer, se investiga Parkinson, se investiga tumor cerebral. Estamos hablando de núcleos de investigación que están surgiendo por toda África, por todo el sudeste asiático, por toda Latinoamérica, en todo el mundo hay gente investigando. Y lo más bonito de todo esto es que el conocimiento que generamos es global, es compartido. O sea, nosotros publicamos nuestros resultados y puede venir otra persona después, cogerlos y seguir investigando eso. Y eso es fantástico. Esto además, la comunidad científica nos hemos dado cuenta de una cosa muy importante y es que debemos, estamos casi obligados, a salir a la calle y a contar lo que hacemos y a contar lo que es la ciencia. Aquí tienen un par de imágenes de algunas actividades que hacemos en Ciudad Real. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos frikis, nos encanta lo que hacemos, pero tenemos que convencer a la gente de que la ciencia es divertida, de que la ciencia es sencilla, de que la ciencia es asequible, porque es la forma de convencer a nuestros políticos para que inviertan en ella. Yo siempre hablo de una hipótesis o como queráis llamarlo, que lo llamo como la hipótesis de la charla. Nosotros, los investigadores, pues más o menos, llevamos una carrera que es clásica. Te sacas tu licenciatura, te sacas un máster de lo de verdad, te sacas un doctorado y empiezas a investigar. Más o menos puedes estar investigando 40 años más o menos. Sí, 40, 45, depende de cómo vaya la cosa de bien. A lo largo de esos años vas a generar conocimiento, que va a ser global, pero el impacto que puedes tener en la sociedad es muchísimo mayor si dedicas parte de tu tiempo, que siempre es tiempo libre, por cierto, en ir a colegios, en ir a institutos, a contar lo que haces, a sembrar en esos chavales la semilla de la curiosidad y que esa gente con que uno de cada mil se dediquen a investigar, se dediquen a aportar este conocimiento global, tu impacto se multiplica. Entonces, en definitiva, ¿en qué se basa la revolución que yo os estoy demostrando hoy? Primero, inversión. Inversión en ciencia básica, en saber cómo funciona el cerebro, en saber qué está pasando. La interdisciplinaridad, esta palabra tan preciosa. El factor humano. Todo esto lo que va a generar es la revolución, una revolución en el conocimiento sobre nuestro cerebro. Y es que, como dijo hace ya tiempo Carl Sagan, somos el medio para que el cosmos se descubra a sí mismo. Hoy, aquí en Manzanares, a 14 de abril, yo creo que podemos afirmar que somos el medio para que el cerebro se descubra a sí mismo. Muchas gracias. Gracias. Aplausos